Este es el objeto que habría utilizado Fabio Mamani para terminar con la vida de su pareja identificada como Carmen Rosa Huanca de 29 años, a quien le destrozó prácticamente el cráneo tras un violento golpe. El acusado que se encuentra aprendido en celda de la Félix C.B. mostró su arrepentimiento. Asegura que al calor del consumo de bebidas alcohólicas se inició una pelea por celos y que terminó en ese desenlace fatal. Es el listón, en aquella zona, así mismo listón, así lo he hecho. ¿De la cabeza? Sí, de la cabeza. Con fuerza también le empujaron y se ha caído ella, se ha caído y encima cayó también. Sí, ya sangre ha salido nomás. Familiares de la víctima encontraron el cuerpo sin vida de la mujer al interior de una vivienda en la zona Cosmo 79 en El Alto. El hombre confeso del crimen sería imputado por el delito de feminicidio. La víctima dejó en la orfandad a dos hijos de 8 y 5 años. Gracias. Gracias. Gracias.